¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. En esta ocasión tenemos una camioneta Renault Colleos modelo 2009-2010, algo así, ya lo verás en el título. Motor 2.5 litros, la cual viene por tema de afinación, viene desde bastante lejos, Estado de México, Ciudad de México, no, del Estado de México según las placas. Viene para un servicio de afinación mayor y también ver temas de suspensión. Se le van a cambiar algunas cosas que vamos a ver por acá. Aquí está el buen salido acomodando las torres. Se va a quitar el puente para cambiarle gomas. De la suspensión van a ir de las horquillas también. Bien, varias, varias cosas se le van a hacer. Conforme vayamos desarmando vamos a ir viendo. Te aviso de una buena vez que posiblemente este video sea muy largo. Igual ya te diste cuenta. No sé cuánto vaya a durar, pero pues vamos a hacer el video lo mejor comprensible posible para todos. Y esperando que sea de su agrado. Acabo de señalar que esta camioneta la verdad está en muy buenas condiciones. Está bastante bien. Y pues bueno, sin más ni más, vamos a comenzar. Compañeros, acabo de retirar el tapón del aceite. Al cual se le va a cambiar su arandela de cobre. Tenemos esta y tenemos este kit que nos trajo el amigo suscriptor, dueño de esta camioneta. Al cual le agradecemos bastante. Y pues la vamos a limpiar bien. Vamos a ver su limpiada. Para meterle esta. ¿De acuerdo? Ahí está. Podemos ir probando si a alguna otra le queda. Por ejemplo esta. No entra. ¿De acuerdo? Esta pues ya ha sido muy reutilizada. Está muy delgadita en comparación con la otra. Y pues nada que ver, ¿no? Entonces se la va a poner esta, compañeros. Y ahorita se retiran los inyectores. Compañeros, ya tenemos aquí afuera el cuerpo de aceleración. Está pues algo sucio. Bastante, diría yo. Y vamos a limpiarlo como sabemos hacerlo. Para los que me pregunten, ¿qué tipo de aceleración lleva este carro? Mira, aquí está la marca. Debe ser así. Renault, Nissan, Hitachi. ¿De acuerdo? Tiene esta especificación. Ahí está. Espero te sirva de algo. No sé si aplique para otro tipo de motor. Al menos para esta camioneta, sí. Vamos a lavarlo y ahorita te muestro. Compañeros, para los que no sepan, esta camioneta lleva el filtro de aceite. Ahí. Y ahora se pegue aquí. Perfecto era lo que quería. Ahí ya lo desmonte, obviamente, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es limpiar esta parte. Ya para que esté todo al cien. ¿De acuerdo? Ya checamos gomas de aquí del puente. Y están en óptimas condiciones, compañeros. Lo que vamos a hacer es, sí, cambiarle los bujes de las horquillas. Por ahí hay una terminal de dirección que parece que anda sonando. Y es la que vamos a reemplazar también. ¿De acuerdo? Pero, pues, el puente no hay necesidad de quitarla. De todas formas, incluso estas horquillas se la encontró y puente. Pero no, no hay necesidad. Pues, no, no se van a cambiar. Entonces, no tiene caso cobrarle más al amigo suscriptor por algo que no se va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso y continuamos. Compañeros, ya quedó el filtro puesto. Y ahora tengo un vecino por acá. ¿Qué tal, seguidores? Estás apuntando para abajo, como dislike, ¿no? Al revés, el dedo al revés. Para arriba. Sí. Eso. Compañeros. Pero ya ves que están reobedientes los haters. Sí. Dijeron, mano para abajo. No. ¿Qué haces aquí, mi Salim? Te veo bien contento por acá. Pues, acá, mira, estoy como que descansando, tomando la sombra. No, compañero. Me dispongo a quitar los tornillos del múltiple para poder retirar el riel de inyectores. Entonces, para que se den una ligera idea de lo que hay que hacer en esta camioneta nada más para sacar inyectores. ¿Sí o no, mi Salim? Así es. Arriba no hay ni huas y chihuas de espacio. Nada. Entonces, pues, desde aquí, para llegar hasta allá arribita, pues, como que va a estar complicado, ¿no? ¿Así? Ligeramente complicado. Ligeramente. Pero bueno, ahorita que Salim tiene la lámpara ahí, acompañenme aquí arriba. Por cierto, nos acaba de llegar esta combi, que ahí se van a acordar de nosotros, este... Y bueno, de Tocho Morocho y Bochotalacha. Porque, pues, sí, esta combi... Bueno, trae una falla fuerte, ¿no? Pero es una motor 1800, enfriada por agua. Y esta Zafira, que trae una bronca de encendido, pues, bastante, bastante sabrosa. De hecho, llegó en grúa. Con mucho trabajo la podemos echar a andar ahí afuera. Y, pues, ya entró, ya entró. Entonces, trae una falla bastante impresionante. Pero ya me distraje, compañeros. Ya ven, por eso, por eso luego se distrae uno. Bueno, lo que queremos es quitar este, el riel, este de aquí. Pero, pues, obviamente no sale. Aquí va el cuerpo de aceleración, ya salió, ya está limpio. Pero, se tiene que quitar aquí el múltiple. Ajá, desde abajo va a quitar los tornillos de abajo. Y de aquí arriba se van a quitar, obviamente, los de arriba, ¿no? Así que, esto está bueno. Miren, compañeros. Ya Salim retiró los inyectores. Y, pues, tú dirás, ah, pues, qué padre, ya están, ¿no? Bueno, hay que aflojar el múltiple. Quitar el tornillo de acá, que es este. Donde, este es donde asienta la tapa. La tapa de adorno. Bueno, entonces, se tiene que quitar de aquí. Tres de abajo. Es uno de allá, el de la orilla, ese, en medio y hasta acá. Dos tuercas, tres tornillos. Y con eso sale. O sea, de verdad es un verdadero problema. Entonces, pues, incluso ahí se puede ver el múltiple. Las gomas del múltiple. No, así es un, es un problemita. Ya que se sacó. Ah, eso sí. Hay que retirar las grapas. Para los conectores de los inyectores. Que también se deben de manipular con mucho cuidado. Pero quiero que veas, ahorita que termine Salim. El estado de los inyectores. El cliente manifiesta que, pues, venía pagando servicios en la agencia. Servicios que se supone deben de ser como este. Así como lo estamos haciendo nosotros. Pero, pues, no se le realiza. ¿De acuerdo? Aquí está. Vamos a ver aquí en el sol. Aquí. Creo que veas el estado. Estos microfiltros, digo estos microfiltros. Estos, este, inyectores. Son seguramente de boca ancha. Por el tipo de, de entrada. Entonces, estos no llevan microfiltros. Se van a meter al laboratorio. Se les va a dar una mega limpiada de aquellas. Y va para adentro, compañeros. Y otro show para volver a armar. Trataré de documentarte el armado. Pero sí va a ser muy tardado. Entonces, voy a ver si es prudente grabarlo. Porque sí cuesta mucho, pero mucho trabajo. Compañeros, ojalá me escuchen. Ahorita, hasta el uso de una aspiradora se va a hacer para limpiar la cavidad donde está el filtro de aire. Porque tiene ramas, tiene muchas cosas. Y, pues, obviamente, se va a limpiar bien esa parte, ¿de acuerdo? Aquí ya se retiraron las bujías. Las cuales están, pues, en buen estado. No están tan mal, de hecho. ¿De acuerdo? Por este lado tenemos las bujías originales. Que ya las puso Salín. De hecho, ya las puso. Pero son estas. Pues, pues, si las quieres ver. De esta caja son. Y, pues, nada más. Que andamos chateando con los titanes bocheros, compañeros. Pero, bueno. Yo creo que también se va a tratar de aspirar lo demás. Para evitar que suciedad llegue a caer en la parte interna donde no queremos. ¿De acuerdo? Y, pues, ahorita, continuamos. Mira, ahí está quitando esa suciedad. Allá, mira Salín. Ahí está. Todo el ramerío. La ramona, joder. Entonces, ya se va a limpiar. Se van a poner los inyectores. Y, ahorita, continuamos. De hecho, los voy a lavar antes de montar. Porque es una asquerosidad. Recuerda, para celebración, ahora sí, ya está, compañeros. Lo pueden ver. Limpiacito. Perfectamente bien. Lo voy a lubricar. Y lo voy a dejar en reposo. Lo voy a dejar así. Así en reposo, nada más. De acuerdo. Para que el exceso se venga para acá abajo. Aquí un pelito de la brocha. Y va para afuera. Ahí está. Continuamos. Compañeros, ya están puestos los inyectores de la Coleus. Ahí están. En orden. Del 1 al 4. De acuerdo. Se van a poner. A ver qué tal. Eso lo hace porque tiene aire tantito aquí el riel. Es normal. Vamos a ver cómo entregan la entrada. Están inyectando pues bien, la verdad. Vamos a ver cómo es que entregan. El abanico llega hasta acá. Esta parte. Está bastante bien. Vamos a ver cómo entregan y ahorita te mostramos. Listo compañeros. Ahí está. Todo lo que entregaron. Parece agua de riñón, pero no, eh. No, no es. Este. Muy parejo. La verdad. Bastante, bastante parejo. Aún así. Van para la tina. Ahorita te mostramos. Miren compañeros, ya Salim me está poniendo los inyectores aquí en el laboratorio. Quiero que veas. Ahí están. Y pues ya le vas a poner la prueba. Unos 30 minutitos en la tina. Y comienza la magia. Miren compañeros. Vamos a dejarlos así y te mostramos el resultado. Compañeros, ya terminó la máquina. Y pues ya, vean. Bastante, bastante sucios. No te voy a decir, ay, qué bárbaro, qué sucios. No, 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 no. Pero sí estaban, pues, sucios. Mira la boquilla, sí se logró limpiar. Bastante. Excelente. Vamos a poner aquí. Pues vamos a sopletear para que no entre este líquido a nuestro laboratorio. Y hay un suscriptor que me dio un tip bien, bien bueno. Y bueno, fue una recomendación y se lo agradezco mucho. Aquí tenemos esta, esto, esta adaptación. Pues para echarle líquido cuando se nos llegue a acabar. O lo vamos a reemplazar. Y pues tapar acá para evitar que le caiga suciedad. Si tenemos esa, esa precaución. Aún así le agradezco mucho al amigo suscriptor que nos haya dado esa recomendación. Regálame un poderoso like para este amigo suscriptor. Y también si esta información te está gustando. Yo me atrevo a pensar que te va a servir mucho, 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 pero mucho este video. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a retirar. Vamos a sopletear rápido. Y vamos a ver cómo entregan. No sé si escuchen al del fierro viejo, compañeros. Ahí ponme en los comentarios si lo escuchas. Vamos a poner los inyectores. A ver qué tal. Qué tal trabajan. Chulada como siempre, caramba. Vamos a ver. Vamos a esperar a que termine. Posteriormente los probamos en alta. Y te muestro. Compañeros, ya están los inyectores. Ahí se ve lo que entregaron. Están bastante parejos. Una muy pequeña variación con este de aquí. Y una rayita menos, nada más. Pero eso no influye en lo absoluto. En la conducción de esta camioneta. Que de por sí, antes de, pues siempre la hemos visto en buenas condiciones. Se maneja muy bien. Y eso que no la he manejado. Nada más la he manejado aquí para subirla y esto. Pero, excelente. Ahora lo que viene. Viene lo difícil. El armado. Voy a tratar de documentarte todo. Porque pues estamos nosotros dos solos. Y si Salim necesita ayuda, le tengo que ayudar. Entonces, vamos a ver la forma de. De poder grabar todo esto. Aquí están los inyectores compañeros. Completamente limpios. Ahí están. Tienen 10 agujeritos. Aquí adentro. Por lo general luego. Vemos que son de 4. O 5. Este es el tipo de inyector que lleva esta. Esta camioneta. Por si te hace falta esa información. Y la andas buscando. Y tiene el símbolo de Chevrolet. O es el foco del cheque. Ahí está. Ahí lo estás viendo. De acuerdo. Los vamos a armar. Y montamos. Se procede a la puesta de los inyectores compañeros. Vamos a ver. De una vez los vas a conectar. Ahí. Sí. Perfecto. Se van a ponerlos. Estos. Te lo apunto. No lo quiero sumir con una sola mano. Son muy delgaditos. Esos inyectores. Oye Omar. ¿Qué es esto? Que se le ve aquí el inyector. Es vaselina compañeros. Para que resbale. No solamente para uso humano. También para el uso mecánico. Entonces. Aquí vamos a mover el múltiple. Muchos también me critican. De que. Muevo mucho la cámara. Este. Sí. Me disculpo compañeros. No todo se puede en esta vida. De verdad. Ahorita no tengo camarógrafo. Entonces. Ahí pasa. Este se mete con mucho. Mucho cuidado. Trabajo de relojero. Más para. Más para acá estoy. Ahí. Ahí me dedico. Vean la técnica milenaria. Todos cometemos errores compañeros. Así que si ven algún error. No ven a empezar con. Ay. Que si no se hace. Estás pero si bien tontejo. O sea es. Todos nos equivocamos. Esa manguerita. La que te está estorbando. Ahí se llama. Ahí está. Aquí tengo el múltiple. Entra. Atornillas de allí. A puntas y ya. Ahí está. Bien que entró. Aquí te estorba. Esta manguera. Con el. El tubo de reer. Ahí necesitas unos Pac-Man. Para. Para quitar. Ya. ¿Te vuelve ya? Ya. Ahorita no me lo busco. No. Aquí. Este. Están en la. En la de imán creo. Están ahí en la de imán. Aquí te los sostengo. Para que. También la gente pueda. Ver lo más que se pueda. Ahí está. Vamos a ver. Bien. Te puedo poner en cámara rápida todo esto pero. Muchas veces algunos se quejan de. En grabo en todo el proceso. Pues es que es difícil. Es difícil. Aquí a dos manos. Bueno a cuatro manos ya es más fácil. Pues estamos a tres. Entonces. Aquí. Ahí está. Todo bien. Todo correcto. Ahí está. Lo apretando salín. Listo. Listo pocho. Listo pocho. Ya. Ahí está. Perfecto. Yo le hay que apuntar ese. Para desde abajo. Empezarlo a apretar. Las tuercas. No son las que están ahí arriba. Ah no. La charola de imán. ¿Dónde están? Ahí estaban. Otra vez el duende salín. Voy a empezar a hacer de las suyas. Déjenme buscar compañeros. Las tuercas. Y ahorita les muestro. Aguántenme. Miren compañeros. De aquí. Ahí. A ver. Te voy a tratar de poner la luz. Ok. A ver. Igual de ahí se logra ver. Con esta. Llave con matraca de 12. Apreté este. Este de aquí. ¿De acuerdo? Ahí. Quiero que veas. Te la voy a dejar puesta. Para que cheques. Lo mejor que se pueda. ¿De acuerdo? Este de ahí. Ahora. Te voy a mostrar el otro. Nada más que. Aquí me está pisando. Ahora sí. Para acá. Ahí se debe de lograr ver. El otro. Tornillo para apretar el múltiple. Esperemos que. Que sí se logre ver. A ver. Voy a ver. Cómo la hago para acomodarme. Porque está bien difícil la toma. Y mis vanitas no entran. Lo voy a poner. Ahí está la llave ya puesta. En donde es. Entonces. Ahí ya te voy a tratar de eliminar. Para que tú veas. Ahí. ¿Ya viste? Donde termina. Ahí por donde está la mano de salín. En la arribita. Donde termina la llave. Ahí está. Y el otro del medio. Que está apretando. Este de plano. Si no se puede ver por aquí. Ese sí lo tiene que poner desde abajo. Aquí ya está. Bien apretado. No le tienes que dar a morir. Obviamente. Este sí va apretado. Pero pues no va a muerte. ¿De acuerdo? Una de las torturas principales. Compañeros. Es la base del cuerpo de aceleración. Que es una placa completa. Lleva dos tornillos de sucesión. A la parte de abajo. Y. Pues quitarla fue un problema. Y ponerla. Es otro problemita. No ven a caer. Te quejas mucho. No. Les estamos advirtiendo. Porque lo hago en video. Todo se ve más sencillo. Y a la hora de que. Ustedes ejecuten este trabajo. Ay. Pues con el Omar. Se ve que está re fácil. Re sencillo. Ajá. Les advertimos compañeros. Este canal es. 100% informativo. ¿De acuerdo? Se está fijando la placa. Para. Posteriormente. Poner el cuerpo de aceleración. De lo contrario. Pues es imposible. ¿Ok? Entonces ahí está bien. Está con su. Con su archienemigo. Los tornillitos. Ahí está. Bien apretados. La placa. Señálanos la placa. Salil por favor. Es esta. Habla Salil. Deja que. Jale yo algo. Bueno. Se tienen que poner esos dos tornillos. Para sujetar. Tantito. Que no se mueva la placa. Son los tornillos del cuerpo de aceleración. ¿De acuerdo? Entonces. Salil. ¿Los habían quitado antes? Estos. No. ¿Qué tal costó quitarlos? Costó más que volver a poner la placa. Así es. Es más laborioso. Entonces. Los tornillos van allá abajo. Ahí se ve uno. Ahí lo está señalando Salil. Ese. Y el otro está. Abajo de sí mismo. Ahí abajo. Y para apretarlo. Es un dolor de ingle. Por no decir. Otra cosa. Así es. Pero bueno. Ahorita sí ya. Pones Salim la grapa. Donde va ese mazo de cables. Dale. Présame tú. Y ya se pone. El puerco. El puerco de aceleración. Vamos por ahí. Lo tenemos por aquí. Junto con su múltiple. Aquí está. Digo con su múltiple. Con su junta. De acuerdo. Lo vamos a montar. Y ahorita te mostré. Aquí compañeros. Se procede a poner la. El cuerpo de aceleración. Previamente la placa. La placa que. Es la junta. Es metálica. Lleva posición. Le voy a traer a Salim. Miren la lengua. Los otros dos. No está en la caja. No está en la caja solo. No está en la caja. No está en la caja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Continuamos. Aquí está compañeros. Simplemente damos un apriete. O dos aprietes. No pasa nada. Aquí está. Aquí está. Para poner su abrazadera. Para poner su abrazadera. Y ya está. Vamos por acá. ¿De acuerdo? Nuestras afinaciones son un reverendísimo manjar compañeros. Todo el mundo las disfruta. Así que, pues, comenta, comenta y regálame un like si esta información te está gustando compañero. Ya vamos a darle marcha. Ya vamos a darle marcha compañeros. A ver cómo enciende la poderosísima colios. Tenemos ya la tarjeta puesta. Ahora, abrimos el switch. Oprimiendo una vez sin pedal de freno. A ver. Volvemos a oprimir para cerrar el switch. Ahí está. Una vez más. Y volvemos a cerrar. Estas bombas cargan muy rápido. Estas de combustible. Entonces, a ver. Ahí está. Ah, ¿quién me está marcando? Está marcando mi buen Andrés. Bueno. Ok, compañeros. Ya contesté mi llamada. Y vamos a darle marcha. Uy, papá. Qué bonito arrancó. Qué bonito arrancó. Vamos a ver de este lado. Completamente pareja. Tapamos aquí porque estamos arreglando el tubo que te mostré que estaba roto. Pero mira. Completamente pareja. La afinación ya quedó. Falta bajarla. Y checarle el nivel de aceite. Porque, pues. Al parecer lleva muchos. Entonces. Para estar bien seguros. Cuántos lleva. La vamos a bajar. Le vamos a completar. Y después te digo cuántos llevaba. Espera acordarme, eh. Porque esto va a seguir el día de mañana. Pero ya arrancó. Ya es ganancia. Posteriormente vamos a continuar. Con la suspensión. Y, pues. Vamos a ver qué tal nos va. Compañeros. Continuamos con la colios. Este es un día más. No sé. Bueno. No recuerdo ahorita. Si te grabé el arranque o no. Si no. De todas formas. Pues se va a echar a andar. No hubo necesidad de meter escáner. Para ajustar el cuerpo de aceleración. Sin embargo. Pues. Yo creo que se lo vamos a. A poner. Ahorita ya se va a empezar con el tema de suspensión. Ahorita Salín. Va a quitar las horquillas. Bueno. Esta horquilla. Se va a quitar la terminal de dirección. Para reemplazarse. Y. Son. Uno. Dos. Tres. También ya se quitó este de aquí. Se va a quitar la horquilla. La llevamos ahorita aquí a la prensa. Y. Pues. A cambiarle. Sus. Bujes. Sus rótulas. A esta rótula. Su terminal de dirección. Y. Las. De aquí. De. De la horquilla. De acuerdo. Revisamos las gomas. Del puente. Y los cuatro. Más los de allá. Están en óptimas condiciones. Compañeros. Vean nada más como truena. De que está. Bastante. Este apretado. Ahí está. Y empezó a aflojar. Pues si es una roquita. Es el tema de suspensión. Sale compañeros. Continuamos. Vamos a desarmar. Y ahorita te mostramos. Compañeros. Ya salió la primera horquilla. No se le va a cambiar. Su rótula. Porque. No la trajo. Pero está bueno. Aquí está el que. Este se le va a cambiar. Nuevo. Y este también. Vamos a estrenar. La prensita. Compañeros. No nos olvidemos. De marcar. Para que quede. En la misma posición. De acuerdo. Por cuestión de muelle. Obviamente. Para acá y para acá. De acuerdo. De acuerdo. Y. También las. Las naranjas. Las trompas de cochino. Y mira. Ahí está. Viendo pasar el tiempo. La puerta. De hasta la. Esta terminal de dirección. Está para llorar. Y la que creo que suena más. Es la del otro lado. Pero vean nomás. Sí. Y. Yo noté. Y eso no me lo dijo el suscriptor. Es como cuando caminan. Y le van al cine. Algo así. Cuando mueves el volante. Así. Se oye un golpeteo. Estando parada. Se oye un golpeteo. Pues es esto. De todas formas. La vamos a ultra mega checar. Porque queremos un cliente satisfecho. De acuerdo. Entonces. Vamos a echar la floja todo. Aquí. Acá. Y. Pues ahorita. Los vamos a retirar compañeros. Y vamos a poner las nuevas. Es muy importante compañeros. Antes de retirar. Aquí. A ver si te puedo señalar. Que midas. Hasta donde. Vas a dejar. ¿Verdad? Con tu vernier. Hasta acá. 9.25. Aquí de este lado. Ahí está. Vamos a. Cerrarlo tantito. Ahí. Ahí está. Junto con este. De este lado. Aunque. Fíjate. Algo de lo que me di cuenta. En la parte de aquí abajo. Voy a. Tratar de. De mostrarte. Aquí. Aquí. Esta separación de acá. Que yo creo que es en la que me voy a basar. Ahí. Justito ahí. Que es Más o menos la que me está dando acá En esta marca Es mínima la diferencia Pero me da casi lo mismo Aún así yo la voy a marcar Para a la hora de meterla en la prensa Que quede exactamente igual Exactamente igual, ¿de acuerdo? Estas son de uretano Son una maravilla, una chulada Realmente esta no hay necesidad de cambiarla Pero si ya las trajo el cliente Las vamos a reemplazar Salim ya terminó, digo ya Retiró la terminal de dirección Y ya la va a reemplazar Simplemente La tuerca que está ahí La de aquel lado, ahorita te muestro de este lado Porque aquí hay sombra Esta solamente Se afloja Solamente se afloja para liberar O sea, gira tantito Y con eso Y ya Este Esto la metes Y te va a dar exactamente La misma altura O sea Ya por más que se quiera Apretar para que gire No Y así evitamos que pierda la alineación Si por alguna razón La llega a perder Bueno Ya El amigo suscriptor Ya lo tendrá que llevar a alinear Pero estamos procurando Que no la pierda ¿De acuerdo? Listo compañeros Ya se va a proceder a armar Ya tiene sus bujes nuevos Ahí están Los puedes ver Y se va a armar El otro lado No te lo voy a grabar Pues porque Es lo mismo Nada más que Al amigo suscriptor Si le hice el comentario De que esta Se le tiene que cambiar Esta rótula Que es de la O-Chofer Ahorita ya es tarde Y se va a continuar trabajando El día lunes ¿De acuerdo? Entonces Por el momento Despedimos ahorita el video Compañeros Compañeros Ya se puso la horquilla Con su Huesito nuevo Aquí está este otro Y se están quitando Las gomas de la barra de torsión La de estabilidad Aquí está Y ahí está el otro Es un Verdadero Tormento Si o no salen No me recomiendo Hacer esto Esta De plano no sale La barra como tal No sale que bajar el puente Por los dobleces Que tiene acá Y la verdad es que Pues están buenas Pero si las trajo El amigo suscriptor Pues se las vamos a poner ¿No? Aquí están las nuevas Aquí está la otra Hay que cortarlas Y Si Hay que cortarlas Para meterlas O sea Hay que hacerles El mismo corte Que tienen Que tiene esta Entonces Aún así Yo creo que va a costar Que cierre Pero pues Se tienen que Que abrir Para meterlas Se tienen que meter Por allá Por aquí Donde tiene salida Su cabeza Por ahí se meten Y pues ya Este es el que Andaba mal También Este Del brazo De la dirección Ahorita se va a acomodar Pero hasta terminar ¿Qué tal compañeros? Miren Este es un día más De los que En los que ya se está terminando La Renault Coleos Y vamos a entrar aquí Por específico Con nuestro CJ4 Porque Si tiene Quiero que veas Una apartada especial Para Renault O como le digan Renault Renault Como quien Pero bueno Renault Ya si lo conozco Tenemos aquí Coleos Esta versión Vamos a entrar Tenemos aquí El buen Jetta El Jetta Del buen Ayrton Que está allá De aquel lado Compañeros ¿Qué tal compañeros? Se le va a revisar ABS ¿Verdad? ABS ¿Haremos video o no? Claro que sí Eso es Toño Perfecto Vamos a terminar esta Vamos a hacer un reset De las memorias adaptativas Para ver el ajuste Del ralenti Que de hecho Está bien Como puedes ver Vamos a ver Motor a gasolina Y datos principales Esta es una línea De datos Con los datos principales Los más importantes Aquí viene la línea De datos completa Vamos a ver Datos principales Solo nos da Seis parámetros Voltaje de la computadora Está prendido El relevador O la bomba De combustible Está encendido Cuerpo de aceleración Bien Revolución Está en 700 Está perfecta De revoluciones Y la temperatura Del motor ¿De acuerdo? De aquí nos vamos A Aquí abajo Reset adaptativas Aquí vamos a entrar Y nos dice Verifique la llave abierta Y motor apagada Perfecto Vamos a Apagar Abrimos el switch Y le damos Reseteando valores adaptativos El proceso El proceso fue realizado Con éxito Skip Para regresar Bueno A ver Cerramos la ignición Y la prendemos A ver Chulada Que bien prende Esta cosa De veras Compañeros Estamos finalizando Detalles con la Renault Coleos Y Este Este soporte Que ves ahí Es el soporte De la transmisión Que se removió Para hacerle unas Unas pruebas Bueno Un chequeo Está en buenas condiciones Simplemente tenía Una fuguita de aceite Aquí Entonces lo mandamos A rellenar A vulcanizar Digamos A tapar Porque todavía funciona Pero no queremos Que tenga fuga Y se va a volver a montar Lleva Tres Cinco Seis Como nueve tornillos En total Todos los que ves ahí Más los que ves acá Entonces Pues se va a poner Se va a armar Otra de las cosas Es que este ventilador Estaba flojo Y así Hacia ruido Y ya no lo hace Entonces Se va a poner eso Se quitó la batería Pero se puso Un salvamemorias Que tengo Te voy a enseñar Que está por acá Con una batería Ahí está Es la batería De mi multímetro Que se la tengo que quitar Porque no tengo otra pila También se le va A arreglar Ahí se le va a cambiar El módulo De la puerta Ya lo consiguió El amigo suscriptor Nos los va a mandar Por paquetería Para que se lo pongamos Porque esa puerta Pues no No abre Entonces tú Le activas Y a veces Bueno Nos dijo el dueño Que a veces abre Y a veces no Pero con nosotros Nunca abrió Entonces Este Ya se vio Se revisó De hecho Te voy a dejar Unas fotos De ese Porque Estaba Muy Muy manipulado Ya O sea Ya lo habían abierto Y todo Y pues Bueno Demás cosas Entonces Nunca quedó bien Entonces Ya lo pudo conseguir Y se va a cambiar Entonces Ya una vez puesto esto Pues hay que esperar A que llegue Aquí tu camioneta Está cerrada No abre Ya abre Luz de cortesía Abre por dentro Bajan los vidrios Todo normal Cerramos Abrimos Doble toque Por aquí vimos Que había recuerdos De gato ¿Verdad Salín? Si De hecho El recuerdo de gato Ay Ya se me atoró Aquí la cámara El recuerdo de gato Está Allá adentro Está allá adentro Entonces Pues se lo vamos a Quitar Con un desarmador Porque pues ni de chiste Lo voy a tocar Y ahora viene lo bueno Poner esto Y pues El proceso De cómo se va a poner Realmente No te lo vamos a documentar Se necesitan De dos A tres Pares de manos Entonces Este Este Está mordiendo Aquí Aquí ya Ya quité este Este es el de respirador De La caja Ahí está Entonces Entonces lo difícil Es poner los tornillos Que van aquí adentro Muy pero muy complicado Entonces se van a empezar A apuntar todos Y pues Te mostramos Ya cuando quede puesto De hecho Pues ya no hay mucho Que mostrarte Por aquí compañero De hecho se va A poner Aquí el soporte Se va a subir Un poquito más El motor Y pues Nada más Y otra de las cosas No sé si te lo documenté O no Pero esta camioneta Llegó con un Golpe Que ya nos Nos los enseñó El amigo Suscriptor Acá Y esto Todo esto Lo sumió Y aquí se chispó Aquí lo pudimos arreglar Lo mejor posible O sea Sacarle el golpe Dejarlo bien Porque Pues creo que Se va a mandar Ojalatear O pintar Esta camioneta No sé Pero pues ya Nada más Le van a tener Que reparar Aquí Esta parte De acuerdo Y pues nada más Vamos a continuar Compañeros Compañeros Ya Aportando Los últimos Toques A la coleos El cambio De cantoneras Porque Las que traía O la que traía Que es Esta Que es la más mugrosa Pues bueno Ya estaba muy carcomida De esta parte De aquí De acuerdo Esta es la nueva Bueno es de uso Del otro lado Pero llegó Así Y es algo Que no me agradó Del todo Entonces tenemos Que enderezar Esta parte Para poder Retirar la otra Aquí el secreto Para quitarlas Es mover Esta grapa Y una vez Que se mueve Libera Y tiene que liberar De aquí De la parte interna De acuerdo Entonces Esta es la que ya Está a tocar comida Esta pues está buena Pero llegó también Con este defectito Que ya le avisé Al dueño del auto Esta va en la parte De abajo Pero bueno Esta Pues bueno Tiene Este detallito Él las compró Directamente En un lugar Y de ese lugar Me las mandaron Directamente a mí Para mí Hubiera sido mejor Que las recibiera El cliente Que él las viera Y que me las hubiera Mandado Pero bueno Aquí estamos haciendo El trabajo Como debe de ser Ahora se va a retirar La de este lado Que ve Las condiciones Y pues obviamente Se le tiende a meter El agua Por Por estas partes Que en sí Pues no debería De entrar el agua Eh Porque aquí lleva En la parte de adentro Lleva esto O sea El vidrio sale acá O sea Sale en esta parte Y este filito Es lo que evita Este filito De aquí adentro Este hule Evita que se meta El agua Aunque este Este roto Pues no hay Tanto problema Esto es lo que Detiene Al agua Y al subir El vidrio Es aquí Donde Pues donde hace El labio Pues Esto es mera estética Esto no le afecta Para que entre el agua Pero bueno Se le va a hacer El cambio Le voy a avisar Al amigo Suscriptor De aquellas condiciones Y ahorita Continuamos Compañeros Este video De la Coleus Prácticamente Ha llegado a su fin Eh Fueron Varias semanas De grabación Dado los Detallitos Que El amigo Suscriptor Quería que se le Revisaran Y de ser posible Se le corrigieran Lo principal Para lo que llegó La camioneta Que es la afinación Revisarle Suspensión Cambiarle Bujes Y demás Cositas Pues bueno No derecho Ah ya Mi amigo Este Chiste local Compañeros Lo que pasa Es que venimos Probando la camioneta Aquí en periférico Respetando el límite De velocidad De los 90 kilómetros Por hora Y ya sea En este carril En este O en el de baja Tienes que ir A esa velocidad Pero Un señor De una Doster Pues nos venía Carrereando Así de Quítense Y pues como que no O sea Si tienes mucha prisa Bueno Y otros carriles Este Nosotros Venimos tratando De ubicar un ruido Y esta parte De aquí Nos sirve mucho Para ubicarlo Es un ruido Muy 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 pequeñito En la rueda O proveniente De la rueda De este lado Pero es como Una pequeña vibración Muy muy pequeñita Y estamos Tratando de De encontrarlo De ubicarlo Parece que ya le dimos A que es Te estamos dando Los últimos detalles Y estamos con El último ruido De tu suspensión Esa vibración Que manifestabas De este lado De la llanta Y creo que ya sabemos Cuál es el problema Por favor Salim Ese perno Tiene juego Pero Este lado No sirve perfecto Pero pues el señor A fuerza Quería pasar por acá Y pues como que Que no se le hizo Bueno Retomando el tema Compañeros Pues se le está dando La prueba de manejo La verdad es que Se siente muy bien La camioneta De suspensión De dirección De frenos La aceleración La siento bien No me gusta A mi La transmisión Estas transmisiones CVT A mi en lo personal No me gustan Por el tipo De aceleración Que tienen Este No es como Un automático Normal Bueno Es cuestión De acostumbrarse O sea Es gusto Personal No estoy diciendo Que esté mal Ni mucho menos Pero es Es mi opinión Y creo que Para muchos de ustedes Lo que opinamos Nosotros Pues vale de mucho Pero Pues La camioneta Se siente bien Se siente bien No se le oyen Ruidos extraños En la parte de atrás Donde va la llanta Refacción Me parece Que tiene algunas cosas El amigo Suscriptor Que es lo único Que está sonando Este Cositas que lleva Allí Arriba de la llanta Refacción Que hay por ahí Me parece Y ahorita Este Pues Nos vamos a detener Le vamos a quitar O a mover Esas Esas cosas Para Seguir evitando Ruidos En la parte De aquí atrás Había un ruido De la cabecera Bueno no De la cabecera Del respaldo Parece que lo pudimos Corregir Porque pues Ahorita ya no suena Nada Obvio Todavía tiene un poquito De juego Por el desgaste Normal Del paso De los años Pero pues Se lo pudimos Corregir Entonces Hubo muchas cosas Que no te grabé Realmente cosas Muy obvias Muy Muy de Nada más Te voy a hacer Perder el tiempo Y pues No No se grabaron No se grabaron Por ejemplo Dentro de lo más Importante Pues fue Lo de la puerta Que ahorita Pues ya abre Por fuera Ya también Le enseñamos Al amigo Suscriptor Que si abre Por fuera Ya bien Todo normal Y pues Obviamente Se le están viendo Sus Sus detalles Ya realmente Mínimos Obviamente Esta camioneta La vamos a llevar A lavar Porque ya se va a ir La vamos a extrañar Mucho Si o no salen La vamos a extrañar La vamos a extrañar Ya era La vigilanta De la guarida Esta camioneta Entonces Pues compañero Realmente Esto sería todo Yo agradezco Mucho A El amigo Suscriptor Y a todos Los amigos Suscriptores Que nos visitan Desde lejos Este Pues para Confiar en nosotros Y traernos Y traernos Sus vehículos Hasta acá Eso se los agradecemos Bastante Y bueno Ahorita se está probando Un poquito De mayor velocidad Vamos a 128 Por hora Para detectarle Otro ruido De ser posible Pues para Empezárselo A A revisar Pero pues No No le escuchamos Naranjas Y limas Limas Y limones No le escuchamos Nada Salvo El ruidito De allá Que parece Que ya sabemos Que es Pero De suspensión No es O sea Está perfecta La camioneta La verdad Y el trabajo Se hizo A conciencia Como Solo nosotros Sabemos hacerlo Sin más ni más Compañeros En compañía De mi buen amigo Salín Que está manejando Porque yo estoy Checando aquí Con El poderosísimo Launch La línea de datos Ya llevamos un rato Un ratito manejando Por ahí de una hora Estamos manejando La camioneta Para Pues ver Que no haya Ningún Ningún inconveniente De acuerdo Ahora si compañeros Espero que esta información Haya sido de gran utilidad Para ti Regálame un poderosísimo Like Suscríbete al canal Comparte la información Así YouTube Nos va a ayudar A promocionarnos Más en esta plataforma Y ahora si compañeros Sin más ni más Yo me despido Te mando un gran saludo Un fuerte abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!